Música Con actividades deportivas, con atención de salud y jornadas de peluquería, avanza en el Coliseo del municipio de Riosucio la acción integral y desarrollo, donde participa la administración municipal, las fuerzas vivas y otras entidades del municipio. Hoy nos encontramos en la administración municipal de Riosucio, Chocó, en cabeza del señor alcalde Conrad Valoyez, Mendoza y sus diferentes dependencias, como desarrollo social comunitario, comisaría de familia, talento humano, en coordinación con la Secretaría General y de Gobierno, apoyando la actividad e iniciativa del Ejército Nacional, en armonizar e integrar a la población vulnerable, niños, niñas y adolescentes en nuestro territorio, incultándoles nuestras culturas y la importancia que ellos son y generan en todo el municipio de Riosucio, Chocó, dándoles charlas y capacitaciones sobre sus derechos, la vulnerabilidad de ellos y a qué entidades puede hacerse o puede ingresar en cualquier momento que algunos de los derechos que ellos como niños, como jóvenes, adolescentes tienen. Hoy asocio con la Alcaldía Municipal, el Ejército Nacional, Policía, Armada, ICBF, IPS Santa Sofía, la IPS Servimédico, la Personería Municipal, el INDER, Secretaría de Gobierno, Desarrollo Comunitario, quien les habla y otro equipo de trabajo de la Alcaldía, hemos venido a representar con una actividad con más de 200 niños, trayéndoles un aporte como refrigerio completo, hidratación, un arroz que hicimos a recho para los niños, compartiendo, haciendo actividades lúdicas, recreativas, como las rondas, cantos y baile, y también del Ejército Nacional con sus soldados, trayéndole peluquería a los niños y niñas, el hospital está haciendo limpieza, haciéndole el trabajo de odontología a los niños y a las niñas, y a los jóvenes que se encuentran, estamos aquí compartiendo esta alegría y me parece exitosa, porque en este momento están haciendo un partido, el señor alcalde les ha querido mandar un kit de estudiantes, para que esos niños que no tengan un cuaderno, que no tengan un lapicero, puedan acceder a sus actividades de educación, y sí, y además también les hicimos una sensibilización con ICBF, y la Alcaldía a través de mi oficina, y la Secretaria de Gobierno, sobre cómo debemos de manejar los protocolos de bioseguridad, con lo que respecta al COVID-19, como sabemos, se están levantando otros brotes, y no queremos con nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes, y adultos mayores se contagien. Ustedes también, como Noti Riosucio, que también están allí apoyándonos a nosotros. Muchas gracias. Muy buenos días. El día de hoy las entidades de orden territorial se han sumado a esta linda labor que ha dado inicio la fuerza pública en cabeza del Ejército Nacional. La personería, la administración municipal, el bienestar, el INDER, y funcionarios de centros de salud y del hospital de aquí de Riosucio, Chocó, hemos tenido a bien apoyar esta iniciativa, brindándoles un poco de alegría, y haciendo actividades que generen confianza nuevamente en las entidades por parte de los niños, de jóvenes, adolescentes. El día de hoy quisimos y tuvimos a bien traer diferentes actividades recreativas, darles un poco de alegría, repartir regalos, refrigerios, hacer una jornada de salud, limpieza dental, motilarlos, entre otras cosas. Agradezco de verdad al Ejército Nacional, a la Armada Nacional, a la Policía Nacional, y a las diferentes entidades de orden territorial que tenemos en el municipio apoyando esta linda labor. Estamos aquí haciendo presencia como ICBF, Centro Sonar Riosucio, acudimos al llamado que nos hizo el Ejército Nacional, en pro de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes del municipio. Nosotros como ICBF estamos apostándole a todo tipo de prevención o de maltrato en contra de los menores de edad, en contra de esos niños, de esas niñas, de los adolescentes del municipio de Riosucio. Es importante recordar también que para nosotros es fundamental el tema de la articulación. Nosotros como ICBF y Centro Sonar Riosucio, en cabeza de la doctora Elsa Doris Pérez Martínez, estamos con su equipo de trabajo prestos para cualquier invitación, cualquier actividad, cualquier evento que se vaya a presentar, para cualquier intervención, donde sea necesaria la presencia de nuestro equipo de trabajo. Ahí estamos a bien para brindar ese apoyo para que todas las instituciones siempre estemos de la mano articulándonos y garantizando todos esos derechos que a veces se les vulneran a los niños por falta de conocimiento o porque de pronto no sabemos tocar la puerta que es. Tenemos unas rutas, está aquí la alcaldía municipal, están otras instituciones que las conocen, y le hacemos el llamado a toda la comunidad para que no se les olvide que el ICBF siempre está a puertas abiertas y lo estará para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio. Agradecemos la invitación que nos hicieron el día de hoy para aportar y ayudar en el fortalecimiento de los niños, niñas, adolescentes y su familia. Es pertinente que haya más acompañamiento por parte de los padres de familia en este tipo de actividades para brindarle orientaciones y hacer que los cuidados que deben tener con sus hijos.